Buenas a todos, estamos ya en directo, estamos con el señor Rubén Pulido, es un placer tenerte aquí de vuelta, una de las pocas personas que se dedica a hacer análisis coherente, que es objetivo y que además habla de un tema que poca gente lo hace y si lo hace siempre lo hace condicionada y Rubén Pulido no es así y siempre es de agradecer todo el contenido que hace. Yo os aconsejo que le sigáis en Twitter para ver cuándo hace publicaciones, yo lo hago, a mí me encantan y os invito a que lo hagáis también. Bienvenido Rubén. Un placer siempre. Ya lo de coherente, no sé, lo de objetivo, sí, trato de ser lo más objetivo posible porque es la única forma al final de desmantelar los argumentos de quien está a favor de todo esto. Pero al final la objetividad es lo que gana y los datos y las estadísticas y ante eso poco se puede hacer. Aquí siempre es un poco, perdón, pero aquí siempre es un poco contra el dato, aquí siempre vale el relato sentimental y hoy vamos a hablar de un tema delicado, ahora hablaremos de ello, pero es increíble el tabú que hay en torno a esto y yo no sé cómo es tu día a día a la hora de hacer publicaciones Rubén y de interactuar con medios, pero la gente no quiere siquiera saber los datos, cómo se vive con eso. No, con los medios de comunicación es increíble porque, y no lo había manifestado hasta ahora, pero es que vengo muy cabreado de estos últimos meses. Es que incluso los medios que se dicen ser conservadores no me hacen ni puto caso. Y lo digo así de claro porque es que eran planteamientos y eran proyectos que en su inicio igual convencían, pero es que ahora no quieren hablar del asunto. Claro, yo creo o quiero pensar que hay anunciantes, que hay patrocinadores, que hay a los cuales no les conviene abrir el debate y no les conviene abrir el debate cuando hay un partido que se dice partido de la oposición y que aspira a gobernar, que está guardando un silencio absoluto con respecto al asunto. Pero Sepulcral no quiere pasear por ese asunto y claro, la mayoría de estos medios que se dicen conservadores vienen apoyados por empresas del círculo de este partido que se dice de la oposición. Entonces a mí me está costando mucho. Yo he ofrecido proyectos muy sólidos, muy coherentes, muy objetivos, análisis, reportajes, examinar el fenómeno desde origen, pero los medios de comunicación no quieren sumarse a este tipo de proyectos, no quieren abrírmelo, no quieren meterse en un tema ante el miedo que se han censurado, que se han estigmatizado, cuando al final los años de alguna forma avalan mis planteamientos o como planteo el asunto, desde la base más empírica, desde el análisis de los datos, desde los hechos, desde lo que está ocurriendo en los últimos años. Pero no quieren hablar del asunto ni desde la parte que se dice conservadora, ya mucho menos desde la izquierda ideológica, que está a favor de las fronteras abiertas. Sobre el tema de las llegadas, que es uno de los temas que quiero hablar, bueno, sabemos que ha habido cierta bajada con respecto a otros años, pero claro, se cierran unas vías, pero se abren otras, ¿no? Y el tipo de inmigración que viene también es complicada, no solo ya por el choque cultural, sino a nivel de qué gente viene, porque nosotros desconocemos, más con el silencio que hay en los medios y demás, qué tipo de gente viene en esas pateras, porque no conocemos ni sus antecedentes, ni si son islamistas o no, etcétera, etcétera, porque la gente critica mucho, hombre, ya la inmigración viene en avión, pero los que vienen en avión sí se sabe si ha pasado algo con ellos antes o no, pero sin embargo lo que viene por el sur, no sabemos, no sabemos qué pasa con ellos. Entonces, si quieres introducir un poco el tema. Es cierto, como dices, que según balance del Ministerio del Interior y balance del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, el flujo de inmigración ilegal por la frontera sur ha disminuido en torno a un 50% con respecto al año pasado. Pero también digo una cosa, los datos del Ministerio del Interior, los datos de ACNUR, no son para nada realistas. Aparte de que ya les he pillado más de un renuncio, de los cuales me he hecho eco a través de los digitales en los que escribo habitualmente, sin ir más lejos, en el año 2021 no quisieron incorporar las cifras de entradas que se habían materializado a la ciudad autónoma de Ceuta. Cierran el año diciendo que no se han podido consolidar datos y nos venden el Ministerio del Interior de que la mayoría han sido devueltos a origen, cosa que luego no se corresponde con las solicitudes de asilo materializadas en la oficina de asilo del Taracal. Es decir, nos venden la moto constantemente y yo cada día desconfío más. Sí que es una referencia que puedes tomar en un momento dado, pero yo cada día desconfío más de esas cifras. Luego también porque se están dando diferentes fenómenos. Hay lugares en los que hay una gran afluencia y una gran presión logística. Hay lugares como la provincia de Almería, como la provincia de Murcia, que por las características de las embarcaciones que llegan procedentes de Argelia, de personas que tienen una gran capacidad económica, que pueden pagar botes de fibra de vidrio que llegan en nada a costas de Almería y que salen de 20 en 20, de 30 en 30, de 40 en 40, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se encargan de diligenciar todos esos datos, todas esas cifras, también me dicen que no pueden absorber, que no pueden interceptar todas las embarcaciones que llegan al territorio español. Y ya, sin ir más lejos, el año pasado, en base a diligencias, hablamos de que solo en Almería entraron más de 400 embarcaciones, más de las que entraron a todo el conjunto de las Islas Canarias, que es al lugar del territorio español donde más inmigración ilegal está llegando en los últimos años. Si más de 400 han sido las diligenciadas y las que constan en los informes de Policía Nacional y la propia Policía Nacional, te está diciendo, y además que es una realidad que se ha visto en muchos vídeos, embarcaciones que entran a escenas a todo tipo de control policial, pero es que aparte también es algo que te están diciendo los propios agentes, que no son capaces de interceptar en muchos momentos, incluso más del 50% de las embarcaciones que parten desde territorio argelino, cuántas embarcaciones han entrado realmente y cuánta gente ha entrado realmente a través de esa ruta que se dibuja entre Argelia y la zona de Almería, Murcia y las Baleares y demás. Y luego hay otra cosa que se diferencia mucho de todas esas entradas que se están produciendo sin ningún tipo de control y que obviamente hay que establecerlos a través de nuestros aeropuertos. Que todas estas mafias que están operando en el Magret, con los beneficios que no son pocos, yo me he hecho en algunos momentos eco de todos esos beneficios que obtienen en cuanto a lo económico, con todos esos beneficios están financiando en muchos casos la yihad, algo que no sucede con todas esas entradas que en muchas ocasiones se materializan de forma altruista, es decir, no hay unas mafias que organizan esos vuelos desde Colombia, no, hay un voz populi, saben que si vienen aquí y dicen que vienen de vacaciones o que vienen a estudiar, les dejan entrar sin ningún tipo de problema. Eso es algo altruista, es algo que como se conoce esa impunidad, pues lo hacen. Pero con esos flujos migratorios que provienen del Magret y que se están expandiendo cada día más, ahí hay un tejido, ahí hay unas redes criminales, ahí hay unos beneficios multimillonarios, a través de los cuales en muchas ocasiones se están alimentando señores de la guerra para luego trazar muchas acciones que no convienen mucho a Occidente, por decirlo dulcemente. Bueno, por ejemplo, es que me estoy acordando del caso este que también tú le diste voz, Rubén, sobre el terrorista que atentó en Berlín, por ejemplo, que fue acogido como un inmigrante sin chequear absolutamente nada sobre él, o aparentemente, y aquí estamos hablando también de un proceso también de profesionalización, no solo por parte de las mafias y por esas pateras que la gente cree que son embarcaciones que van a la marea. Yo he visto lanchas con chavales grabándose con el móvil, viniendo hacia aquí, directitos hacia el barco de Open Arms, que parecía que les han mandado la dirección por el Google Maps y con un proceso de normalización que parece una vía de, digamos, de transporte de personas totalmente profesionalizadas, sin intercepción, y que permite que esto siga en auge. Es que hay vídeos propagandísticos, Pau, de esto. Yo he visto vídeos, Rubén lo suele subir, que hacen propaganda en plan de llegamos sin ningún problema, que es como hacer publicidad de la mafia. Ahí están los de Open Arms o el salvamento marítimo en plan de pasen ustedes, caballeros, y ya está. Además, el de Open Arms dice la frase de necesitan ayuda psicológica, necesitan ayuda física y psicológica, y los que necesitan ayuda están grabándose con el móvil bailando. Es muy chocante esto. No, no, es tremendo. Esto forma parte de todo un proceso que se inició contra Mateo Salvini por bloquear la entrada de estas organizaciones humanitarias al territorio italiano allá por el año 2018 y 2019, que luego ese bloqueo demostró que no solo entraba menos inmigración ilegal, sino que fallecían menos inmigrantes en el Mediterráneo central. Es decir, Salvini, de alguna forma, estaba haciendo un favor a esas organizaciones humanitarias o al menos a las intenciones de esas organizaciones humanitarias, que ellos se dicen salvadores, de todos esos que navegan por el Mediterráneo central. Pues todo eso forma parte de ese proceso judicial que sigue en curso, donde ha estado el fundador de Open Arms, donde el fundador de Open Arms dice que no se está dando relevancia a factor humano. Vamos a ver. Claro que no se le está dando relevancia a factor humano, pero es que hay grabaciones de frontes, grabaciones de multitud de organismos que evidencian de que no se están dando rescates en base a legislación marítima y a derecho marítimo. Es decir, no hay una situación de auxilio, de socorro que precise de una intervención o de organizaciones humanitarias o de guardacostas italianos, tunecinos o libios, porque estas embarcaciones están navegando sin ningún problema de flotabilidad. Entonces, en base al derecho marítimo y en base a la legislación marítima, eso no es un rescate, eso es una recogida. Hay un punto acordado que normalmente se acuerda pasando a aguas territoriales o de Libia o de Túnez, donde hay una organización llamada Alarm Fund que posiciona a estas embarcaciones después de que se produzca una llamada desde la misma embarcación y las organizaciones humanitarias acuden a ese punto concreto. No hay una interlocución directa entre los que están en la embarcación y la organización humanitaria, pero sí hay otra entidad como Alarm Fund que tiene perfil de Twitter y se pueden ver todos los posicionamientos que hace esta entidad de la cual se desconoce quién está detrás, pero eso está ahí, ¿no? Hay una llamada que yo también subí una vez un vídeo de cómo se produce esa llamada desde una embarcación por parte de inmigrantes bangladesíes, llaman a Alarm Fund, posicionan enviando la ubicación por WhatsApp o a través de un teléfono satelital que suelen llevar en este tipo de embarcaciones. Ellos hacen pública la posición y la organización acude allí. A mí, vamos a ver, esto blanco y en botella, ¿no? Como diría aquel. Aquí no hay una situación de auxilio que se produce en un momento dado el cual obliga a que se intervenga esa embarcación. Aquí hay una teatralización de un rescate y esto es constante y esto lo saben autoridades europeas y lo saben autoridades italianas, tunecinas, libias, esto lo sabe todo el mundo que quiera saberlo porque también hay que querer saberlo. Yo lo llevo evidenciando ya hace años desde que toda la afluencia de estas organizaciones humanitarias ha ido a más en el Mediterráneo Central. Llevo yo evidenciando sus operativos y lo hago y buscando sus rutas marítimas que no lo hago diciendo pues están haciendo esto están haciendo lo otro. No, yo te pongo los elementos en la mesa y te lo evidencio como evidencia por ejemplo antes me hablaba de situaciones psicológicas situaciones de estrés hace unos meses el Océan Viking de la ONG francesa Sol Mediterránea con intenciones de llegar a puertos de Catania tuvo que irse ante la oposición de Meloni tuvo que irse a puertos franceses y hablaba de situaciones de estrés y hablaba de situaciones psicológicas nefastas y demás pero no dicen que en el momento en el que entre comillas rescatan a la mayoría de las inmigraciones ilegales que llevaban a bordo en el momento que lo hacen se encuentran a poco más de 100 millas náuticas de puertos tunecinos ¿por qué no los has llevado ahí? ¿te importan de verdad la situación psicológica y de estrés de los que llevas a bordo no les importa un pimiento a ellos les importa seguir seguir utilizando ese marketing humanitario para hacernos creer que la única opción es que lleguen aquí a territorio europeo que luego se les escapan porque ya no se sabe ni el paradero de más de la mitad de los que llegaron a Francia que fueron 234 Madre mía Yo quiero decir un par de cosas sobre las ONG porque es una cosa que me cabrea bastante he visto hace poco el vídeo que sale uno de los que lleva los barcos de Open Arms y le dicen ¿está usted haciendo efecto llamada con esto? ¿se da cuenta? y hace sí, claro empieza a hablar y luego termina rectificando y diciendo que no y es como obviamente es que se han convertido voy a decir algo que a lo mejor no gusta mucho pero se han convertido en taxistas del mar pero taxistas que en el fondo lo que fomentan es el tráfico de personas es que trabajan para las mafias las mafias les tiran en una patera basura y como saben que van a estar los Open Arms ahí con los brazos abiertos para recibirles lo que hacen es garantizar el servicio de la mafia y eso es lo que tenemos y yo cuando veo gente que el típico portavoz racializado que digo yo que es esa persona que se erige moralmente por el bien y del mal y de los propios conocimientos y de la realidad por el simple color de piel y por supuesta evidencia anecdótica que la mayoría de los casos es directamente mentira porque te cuentan la historia que emocionó Spielberg yo debatí con uno en las jornadas estas que fui a Sevilla y yo lo puse la historia que emociona Spielberg porque estaba contando una batalla subieron hace unos años a Richard Guerra a bordo que tampoco te has quedado muy lejos la historia que contaron de verdad yo lo estaba viendo y digo no sé parece esto la defensa de Stalingrado en el momento más álgido pues él lo estaba viviendo en la barca yo de verdad era como una película sin sentido y luego ya hablando con él me citaba estudios y claro yo a pausa lo dije hace tiempo cuando empecé a escribir el libro y le dije cuando alguien cita estudios de no sé qué pide los estudios porque se da la casualidad de que esta gente que defiende las fronteras abiertas cita estudios que a no dicen lo que ellos dicen sino todo lo contrario es su interpretación o b directamente es un estudio de una ONG que tú miras la fuente y es el testimonio de no sé qué que cuenta su historia y esa es la fuente esos señores no es un estudio entonces que dejen ya de falsificar y los estudios de las ONG es como si pides a la industria cárnica que te hagan un informe sobre lo bueno que es la dieta vegana no puede ser o sea no puede ser es que es hipócrita no pero hay hay de hecho entidades que que velan en teoría por los derechos humanos de toda de toda esta inmigración entidades que que están muy cerca de los planteamientos de las organizaciones humanitarias y y con el paso de los años están desmontando todo todo el argumento de estas organizaciones humanitarias está el Migration Policy Institute por ejemplo mira el Migration Policy Institute el MIPEX es lo peor son los que peor explican la inmigración fíjate que el Migration Policy Institute en el año 2017 y y esto se puede ver a través de Google el que el que tenga habilidad buscando su portavoz Elizabeth Kohl en Deutsche Well te digo el digital también dijo lo siguiente dijo que en el Mediterráneo Central las embarcaciones que se estaban utilizando eran cada vez más precarias a sabiendas de que las organizaciones humanitarias operaban cada vez más cerca a costas de Libia es decir como cada vez se acercaban más a costas de Suara a costas de Trípoli pues las mafias lógicamente como lo que quieren es ganar dinero pues pasaban de utilizar embarcaciones de madera con unas condiciones de flotabilidad bastante aptas a hinchar una goma y sortarlos porque dicen total para qué vamos a utilizar una embarcación mejor si la organización humanitaria de turno pues va a venir a recoger los a 50 millas náuticas de la costa claro esto que ocasiona esto que ocasiona que el número de muertes obviamente se lleve porque las embarcaciones son cada vez más precarias pues esto lo llega a firmar Elizabeth Coles en Deutsche Well en el año 2017 y la iniciativa global contra el crimen organizado GTOC igual en el año 2017 señala la misma circunstancia porque es que se estaba dando en ese año por la gran afluencia de organizaciones humanitarias en la zona se estaba dando ese fenómeno cada vez más fenómeno que se ha trasladado hace unos años al área del Atlántico con destino al archipiélago canario las embarcaciones que llegaban al archipiélago canario hace unos años eran de las condiciones que he mencionado con anterioridad eran cayucos de madera recio fuerte que eso aguanta carros y carretas muchas veces se habla de embarcaciones nodrizas pero es que en muchas ocasiones ni hace falta porque esas embarcaciones navegan bastante bien pues bueno en los últimos años si tiramos de hemeroteca tú pones embarcación neumática canarias y cada vez se está dando más este fenómeno pero porque se está dando cada vez el uso más frecuente de embarcaciones neumáticas porque los operativos de salvamento marítimo cada día operan más cerca de costas africanas entonces estos señores de la guerra quieren ganar pasta ¿para qué nos vamos a gastar dinero en madera si en una embarcación neumática los podemos tirar al mar y van a venir igualmente los operativos de salvamento marítimo entonces lo que estaba diciendo antes obviamente todo este tipo de operaciones juegan en contra de esas vidas de esas vidas humanas y muy a favor de oxigenar toda la actividad de estas redes de estas redes criminales porque si si se si se examinan también los datos hay organismos como el IOM el IOM que es la organización internacional de migraciones que si miramos en muchas ocasiones las monitorizaciones que hace en territorio libio cuando hay mayor afluencia de organizaciones humanitarias en el Mediterráneo central es cuando más salidas se producen desde territorio libio cuando esas organizaciones humanitarias no están allí es cuando menos salidas se producen desde territorio libio entonces lo que he dicho antes blanco y en botella son un y más obviamente crean un factor de atracción es que eso es evidente choca con lo que dice el chico este de Openans como para intentar no él se hace una él se hace una enmienda a la totalidad dice no cuando no estamos allí siguen saliendo viene de igual obviamente ha creado un negocio obviamente van a seguir saliendo pero no con la misma frecuencia y si dejas de estar allí durante un tiempo la frecuencia llega a cero eso eso lo lo vimos con el bloqueo naval de de Mateo Salvini yo en base a las declaraciones de de este sujeto hice un hilo y ahí lo demuestro en base a estadísticas que se pueden yo no cuando cuando menciono un estudio cuando menciono una estadística o un organismo trato de que de que cualquiera con conocimiento muy básico pueda acceder a estos datos pues en base a esas declaraciones hice un hilo con datos de las políticas aplicadas por Mateo Salvini que luego Mateo Salvini tiene unos delirios que yo no estoy con ellos pero ahí en materia de de inmigración ilegal hizo una contención naval que tuvo sus efectos efectos positivos para la población italiana y para la vida de de estos inmigrantes ilegales Hablando de bloqueos marítimos aunque ahora continuemos con lo de la inmigración ilegal yo creo que el que hay que resaltar no es el de Salvini yo creo que el que hay que resaltar es el de Australia o sea era una situación muy similar de muchos de mafias etcétera y es que ya no existe en Australia pero es muy similar es porque no se ha hecho mucha publicidad de las acciones de Salvini sí que se han hecho muchos estudios del modelo australiano pero ya te digo si tú examinas las cifras que puse hace una semana son muy facilitas y cualquiera las puede entender y además las enfrento en paralelo con lo que ocurrió en España porque Salvini llega al poder en verano de 2018 Sánchez llega al poder en verano del 2018 es que es muy fácil hacer una contraposición de políticas y de sus efectos es muy fácil Pedro Sánchez Mateo Salvini dice aquí no llega el Aquarius Pedro Sánchez dice que venga el Aquarius las cifras en Italia caen las cifras en España aumentan es decir España se sitúa bajo el objetivo de las mafias de la inmigración ilegal y te sorprendería lo rápido que son en expandirse estamos hablando de que ellos a día de hoy se apoyan mucho en la tecnología se apoyan mucho en las redes sociales hay grupos de Facebook en los que llega a haber más de 100.000 miembros con luego intenciones claras pueden tener con que pongamos que intenciones claras pueden tener el 20 o el 30% ya estamos hablando de mucha gente pero es que estamos hablando de un grupo pero es que cada día son más los grupos que se abren en Facebook en muchas ocasiones privadas y ya luego también están los grupos de WhatsApp porque se abren los de Facebook pero luego se publica el típico enlace que te lleva a un grupo de WhatsApp y en muchos de estos grupos yo estoy dentro y gracias a muchos de estos grupos pude predecir hace dos años lo que al final terminó ocurriendo en Melilla el año pasado y es que se estaba produciendo un cambio de flujos migratorios hacia la ciudad autónoma y nadie quiso verlo y luego pasó lo que pasó en septiembre del año 2021 tú en septiembre del año 2021 lo puedes buscar en Google las mafias marroquíes preparan desplazamientos hacia Melilla algo así Rubén Pulido fue muy claro el titular no es exactamente para que fuera fácil de encontrar también pero ahí lo que en ese artículo lo que publico son todos los movimientos que van dibujando a través de esos grupos de WhatsApp las mafias y esa inmigración ilegal que poco a poco se está dirigiendo hacia Melilla y menciono miles de inmigrantes ilegales dirigiéndose hacia Melilla y luego durante el mes de marzo y meses posteriores pues ya vimos lo que sucedió entonces con esto quiero decir que todo esto si se tiene voluntad es predecible y se puede combatir pero claro hay que tener voluntad Sobre el tipo de gente que viene yo he visto también hablar mucho del tema de que vienen delincuentes y gente que bueno todavía lo hablábamos del papel del refugiado y de hecho me gustaría hablar de esto antes de nada para aclarar ciertas cosas refugiado para mí un refugiado político es aquella persona que huye de un país por motivos políticos en los cuales su vida está en riesgo grave y tiene que irse hasta que se solucione como está la cosa en su país y pueda volver otra vez a su país porque es la idea del refugiado que se refugia hasta que pasa el temporal y luego vuelve entonces lo normal es que los refugiados estén en países de alrededor de su país para que puedan volver sin embargo a día de hoy yo lo que veo es que parece que todo inmigrante es un refugiado la mayoría de los migrantes vienen por cuestiones económicas pero lo que decía el otro día con Rubén que de hecho me contestó y me hizo mucha gracia de que hay algunos que vienen a refugiarse de la cárcel porque son unos delincuentes asesinos y cosas así y lo que hacen es huir a España pero porque son delincuentes no por política sí, sí son delincuentes comunes y luego hacen lo que hacen en España esto también es muy fácil de analizar y cualquier periodista serio que quiera y que tenga voluntad tiene los datos a su alcance y puede informar sobre ello un ejemplo Baleares en Baleares la inmigración ilegal ha aumentado exponencialmente en estos últimos años pero una auténtica una auténtica locura no te puedo decir el porcentaje de incremento de cabeza pero ha aumentado de forma exponencial yo también hace poco escribí sobre ello bueno pues esa inmigración ilegal que ha aumentado exponencialmente en Baleares llega mayoritariamente desde el área de Argel es decir llega desde territorios del norte de Argelia y son de naturaleza conflictiva y solo se debe de analizar las diligencias policiales que se han dado en este primer trimestre del año para sacarlo claro todas las semanas todas las semanas y lo más fuerte es que desde el gabinete de prensa de Islas Baleares de la Policía Nacional se hacen eco de ello lo que pasa que los medios de comunicación la mayoría de los medios de comunicación se ve que esas notas pasan por encima o tendrán mucho trabajo y no quieren publicarlo pero todas las semanas hay inmigración ilegal Argelina implicada en robos con violencia en hurtos a vehículos en violaciones en multitud de delitos toda la semana rara es la semana que no me llega a mí una nota policial que relaciona esa inmigración ilegal con todo este tipo este tipo de delitos de hecho yo saqué un vídeo hace cuestión de tres semanas o por ahí donde me hago eco de toda esta serie de hechos delictivos que se dan desde enero hasta hace cuestión de dos o tres semanas que es cuando cuando hago el vídeo es decir la relación es más que directa el perfil de esa inmigración ilegal que llega a Baleares que llega a Murcia que llega a Almería es de naturaleza conflictiva y lo dicen las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que son los primeros en enfrentarse a ellos a mí me lo dijo uno que trabaja en Almería cada día son más son más violentos y cada día hay más problemas y también publico un vídeo del año 2021 donde se ve uno que portaba un machete de considerables dimensiones pero es que lo más fuerte es que no es un hecho aislado sino que cada día se está dando con más frecuencia entonces esa inmigración ilegal que está llegando desde Argelia en estos momentos es peligrosa y ya no es sólo peligrosa porque sean delincuentes comunes sino porque también hay yihadistas que están utilizando esa ruta de la inmigración ilegal y ya son varios los que han entrado a través de esa ruta entre Argelia y Almería también algún medio ha tenido la valentía de hacerse eco y en algunas ocasiones son medios que ¿sabes? porque la vanguardia ha hablado sobre ellos el mundo ha hablado sobre ellos la razón ha hablado sobre ellos yihadistas pateras Almería en Google y te salen te salen operativos policiales que evidencian que esa ruta está siendo utilizada por yihadistas para acceder a territorio europeo pero a través de nuestro país ¿por qué lo hacen? por la circunstancia que mencionaba al inicio porque las autoridades que hay en estos momentos los efectivos que hay en estos momentos en esa área no son capaces de interceptar todas las embarcaciones que llegan y esto es como la droga si quieren meter un alijo grande por un lado si quieren meter a un potencial terrorista por un lado solo tienes que saturar una de las vías y así han entrado gente muy peligrosa así entró en el año 2020 Abdel Bari uno de los terroristas de Daesh más buscados a nivel europeo este famoso yihadista que colgaba vídeos decapitando a periodistas es bastante conocido este tío Abdel Bari de origen egipcio estaba acampando a sus anchas por el centro de Almería y había entrado así de esta forma a través de este modus operandi es que claro aquí se juntan varias cosas también por un lado es bueno es que me hace gracia porque hay otros periodistas que les preocupa mucho Marruecos les preocupan mucho las relaciones internacionales con ese país y después se creen que la inmigración aquí es espontánea primero que no tiene nada que ver ni con grupos ni con mafias ni incluso con temas políticos se creen que es todo altruista se creen que se congregan por internet vamos a embarcarnos venga hombre por favor y yo lo digo desde el respecto por ejemplo por ejemplo Ignacio Sembrero estuvo en este canal y es un chico que ha tenido problemas muchos problemas con el régimen marroquí y cuando le hablamos de esto él entraba en o sea era como un giro de argumentario y acababa de pasarlo de Meri y además Ignacio Sembrero tiene cátedra Ignacio Sembrero para mí es una institución en cuanto a conocimientos sobre el régimen a la UI y qué menos que tomar en consideración todo lo que pueda llegar a decir cuando en muchas ocasiones la mayoría de ocasiones tiene razón en lo que está diciendo y su precio ha tenido porque la persecución por parte del gobierno del Reino de Marruecos es constante aunque no aunque no pueden con él pero al final tiene su precio igual que tiene su precio para todos los que nos metemos aquí y si ahondáis en el asunto y si seguís aireando todo esto pues al final vosotros también os encontraréis con algún problemilla porque yo me he encontrado con problemas muy desagradables muy desagradables también pero vamos que tampoco voy voy a parar por ello yo voy voy a seguir pero de todas las palabras te digo una cosa con muchas cosas sí que es así pero yo que le pregunte por la inmigración ilegal y me diga que no pasa nada porque la mayoría se va a Francia a mí no me vale eso no a mí no me vale yo siempre pongo el mismo ejemplo eso es como si un ladrón va a robar a la casa del vecino y pasa hacia la casa del vecino a través de tu jardín y tú te lo encuentras en el jardín y el ladrón te dice no es que voy a la casa del vecino ah bueno pues pase usted señor ladrón pues es lo mismo para mí no es tranquilizador que este tipo de sujetos utilicen España como territorio de paso cuando cada vez es menos así porque Francia no está haciendo no está haciendo grandes cosas pero sí que quiere introducir cambios legislativos para que por ejemplo la inmigración ilegal procedente de Argelia que está dando muchos problemas desde hace muchos años en lugares como Marsella y en otras grandes ciudades francesas ahí de alguna forma quiere topar esa inmigración de origen Argelino y si un joven Argelino no demuestra que va a trabajar o que va a cursar estudios esos cambios legislativos que quieren introducir van enfocados a evitar la entrada de este tipo de sujetos entonces si todos esos países de destino final que utilizan todos estos que tratan de tranquilizarnos con ese argumento si todos esos países de destino final llega el día en el que deciden poner un muro a la entrada de este tipo de perfiles es que al final no los comemos todos pero no solo no los comemos todos sino que nos los comemos a ellos y a los que vienen a los descendientes de este tipo de sujetos que normalmente el tiempo está demostrando que en muchas ocasiones caen en una radicalización mayor que esas primeras generaciones y luego aparte que muchísimos no se van y se quedan aquí de por sí o sea eso de no es que en la inmigración de norte de África se van todos a Francia hay zonas de mi barrio que aparecen en Senegal no es verdad o sea ya se están quedando aquí y además no sé si has visto las proyecciones del INE a partir de 2050 la inmigración mayoritaria va a venir sobre todo de Senegal y Nigeria o sea que es que eso que estaban contando de Senegal de Nigeria de Sudán de todo porque aquí hay una cosa que nos van a poner encima de la mesa muy pronto y ya lo han dejado caer en algunas ocasiones y son las migraciones climáticas es decir por hacer calor en tu país ya mismo vas a tener yo no estoy preparado para eso eso que es por favor Robert explícame eso es lo siguiente eso es lo siguiente y eso es lo siguiente que se va a introducir en esas leyes de asilo en esas normas de protección internacional para que un sujeto X porque en su país haga mucha calor pues tenga derecho a asilo a protección internacional lo de las migraciones climáticas ya digo ya lo ha dejado caer por ahí algún algún mandatario pero es que como si como es que de verdad es como no es que la cuestión climática como si aquí no tuviéramos nosotros problemas yo de verdad no sé por qué tenemos que aceptar con todos los discursos que legitimen en el modelo migratorio que tenemos es que no sé qué va a ser lo siguiente que se van a inventar no yo que sé yo no sé la calor que hace allí porque no está pero yo sé que en Sevilla te mueres y ya hace una calor que alucinas y hay muchas noches en las que no se pueden dormir que yo tengo aire acondicionado y ellos no pues a lo mejor pero por esa regla de tres que pasa que me voy yo a Andorra y pido asilo en Andorra porque en Sevilla me estoy muriendo de calor es que si empezamos con estas tonterías al final terminamos en unos delirios que ya vamos a coger y abrimos la puerta a todos y vamos a dejar de disimular porque al final todo esto te conduce a pensar eso de que al final lo que quieren es normalizar la inmigración ilegal como forma natural de que llegue gente desde África hacia Europa bueno perdón aquí interrumpo un momento por temas de audio que están diciendo los Robert Rubén el audio nuestro lo estás escuchando por los cascos tú para saber vale perdón pues entonces Robert prueba a bajarte tú el audio que sale de yo si no salgo oyendo sí a lo mejor pero bueno no creo que haga falta ahora que le he dado yo a emitir yo no puedo salir oye no pero ves ahora se te escucha perfectamente se te escucha perfecto es que es como algo puntual que empieza a pasar no sé por qué bueno yo perdón quiero decir una cosa sobre el tema de las deportaciones hay mucho mito con eso también o sea la gente de verdad cree que a la mayoría de la gente a toda la gente que pillan llegando etcétera por ejemplo en barcas los expulsan inmediatamente o los deportan inmediatamente a supuestamente su país pero no es verdad es decir devoluciones en caliente ya sabéis en el único sitio donde hay y luego aparte las órdenes de expulsión sabemos que no que no se cumplen la mayoría cada vez hay menos expulsados y sin embargo hay más inmigrantes ilegales en España ¿cómo se come eso? es como los las órdenes de expulsión es un papel mojado porque al final todo depende del pacto pero porque hemos hecho que sea así hemos hecho que dependa que la última palabra la tenga el mandatario de origen es decir que Mohamed esto nos va a decir cuántos de sus nacionales va a aceptar cada semana que no tienen que ese tipo esos cupos no tienen absolutamente nada que ver son un porcentaje ínfimo con lo que puede llegar a entrar en una oleada de inmigración ilegal igual con Argelia con Argelia desde que Sánchez tuvo el gesto que tuvo la gran estrategia la gran estrategia no solo perdió algunos contratos de hidrocarburos o los hizo temblar aunque Argelia sí que en estos momentos está firmando contrato de hidrocarburos pero por ejemplo en materia de inmigración a sus nacionales no los está aceptando España está tratando de responderle no cursando visados de nacionales de Argelia pero es que no cursando visados de nacionales de Argelia está fomentando aún más la inmigración ilegal porque si no puede venir por una vía regular o si no puede venir por una vía legal al final termina viniendo por la vía por la vía de la ilegalidad así que es muy inteligente no está haciendo pero desde Argelia el gobierno de Argelia no está aceptando en estos momentos ningún tipo de retorno de hecho muchos de los más complicados terminan en un CIE que al final son un 10% de todo lo que puede llegar a entrar y cuando entran en un centro de internamiento para extranjeros es porque el tío es un sujeto de cuidado pues entran en el CIE a la espera de que Argelia decida aceptarlos pero es que Argelia no los acepta en la mayoría de los casos a no ser que este sujeto haya sido haya participado en alguna revuelta política que entonces Argelia dice sí, sí, tráelo para acá que lo vamos a apañar pero en la mayoría de los casos cuando se trata de delincuentes peligrosos nada se quedan en el CIE donde permanece sí, controlados por la Policía Nacional pero es que a los tres meses terminan en la calle porque es que la ley de extranjería así lo contempla y no los puedes tener aquí no, no son tres meses son 60 días claro, no los puedes tener más de 60 días luego, ¿qué pasa en muchas ocasiones con estas expulsiones? ¿y qué es lo que se está dando en estos últimos años? que han encontrado en la solicitud de asilo el stop a esas órdenes de expulsión es decir cuando la Audiencia Nacional decreta la expulsión de un sujeto porque se considera que no que es un peligro para nuestro país este individuo pide asilo pidiendo asilo paraliza la expulsión y aquí hay un vacío legal que obviamente no se está solucionando en absoluto lo mismo que están haciendo muchos que entran a través de Ceuta y a través de Melilla que saben que pidiendo asilo o solicitando protección internacional cuando pasa un mes y se produce un silencio administrativo por sentencia del Tribunal Supremo ya pueden moverse con libertad hasta que reciben una respuesta de la oficina de asilo o refugio pueden moverse con total libertad por todo el territorio nacional que por eso los más de 800 susacarianos que entraron el año pasado por la vía de la violencia a Melilla ya se encuentran en territorio nacional porque solicitaron asilo se dio ese silencio administrativo que utilizaron como pasaporte para llegar a la península pero lo más fuerte de todo esto es que luego los que embarcan a toda esa inmigración ilegal son diversas ONG que son los que se encargan de su tutela de su acogida y demás yo he visto listas de plazas asignadas como si de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado o de militares o de funcionarios se tratasen es decir salen ya de la ciudad autónoma con un destino asignado luego ya que permanezcan o no en ese centro de acogida ahí ya les pierden la pista claro les pierdes la pista bueno voy a dejar con el chat para que no se lo crea la sentencia porque la podéis leer y está en abierto para quien la quiera ver del Tribunal Supremo y estamos hablando de que es un recurso que no solo permite moverte sino residir también o sea es residencia en toda la península si no me equivoco sí, sí es increíble porque al final algo tan serio lo que decía antes Roberto Vaquero porque hay que tomarse en serio quien huye de una situación complicada algo tan serio como una solicitud de asilo o de protección internacional se está utilizando como pasaporte para viajar a la península y se está utilizando como medio para paralizar expulsiones de sujetos bastante complejos o complicados los protagonistas estos del avión patera de Baleares se decretó una expulsión sobre ellos solicitando asilo protección internacional se ha paralizado la expulsión y luego salen dándole las gracias a Pedro Sánchez y demás la sensación de impunidad está que ya se nos ha ido totalmente de las manos el actual gobierno no lo no lo va a solucionar el que venga lo dudo mucho porque si si un partido político aspira a solucionar este asunto ya debía de haber establecido interlocuciones con Marruecos con Argelia viajes negociaciones reuniones diplomáticas lo que estuvo haciendo y ojo que todavía me muestro muy incrédulo hacia su determinación lo que ha estado haciendo Giorgia Meloni que aunque no se está viendo el efecto ahora mismo ella sí que estableció esas reuniones con Argelia esas reuniones con los países emisores de esa inmigración ilegal al menos se establecieron esas reuniones pero yo todavía no he visto a Feijó ir a Argelia ni ir a Marruecos ni establecer comunicaciones ni establecer vías diplomáticas ni nada a lo sumo he visto a a lo sumo he visto a Juanma Moreno y ya pero por otros intereses el PP tal y como plantea la inmigración del PP dudo mucho que quiera empezar a mojarse con eso y ahora también lo digo porque también es el tema del directo de hoy si queréis hablamos de que ha pasado en Almería y en Murcia porque es que han sido 400 personas si no me equivoco Rubén en 10 días las llegadas lo único que impide en estos momentos que se produzcan oleadas de inmigración ilegal son unas condiciones metodológicas adversas o no aptas para la navegación marítima para ganar redundancia entonces cuando hay lo que llaman los que entienden de esto de la marina cuando hay mar en calma cuando el mar está como un plato se producen todo este tipo de oleadas de inmigración ilegal sin ningún tipo de oposición y ya te digo 400 en 10 días son los inmigrantes ilegales que yo he encontrado en diligencias policiales pero insisto ¿cuántos han entrado en realidad? es que igual no son 400 igual son 800 o son 1000 los que han entrado en 10 días porque en muchas ocasiones la policía nacional me llega a decir que al final apenas se llega a interceptar la mitad de las embarcaciones que entran en muchos momentos porque es que no hay gente hay un helicóptero para toda la provincia de Almería hay un barco de desarmamento marítimo para interceptar las embarcaciones todas las embarcaciones que pueden llegar en un momento dado solo un barco de desarmamento marítimo solo un barco de servicio marítimo de la Guardia Civil que igual no deberían de llevar los a puertos de Almería sino que debían de llevar los de vuelta ahora pero bueno ese ya es otro asunto y un helicóptero para controlar toda la costa de Almería entonces que entre que entre inmigración ilegal sin ser interceptada eso es lo más lo más habitual en estos momentos 39 embarcaciones han sido y las oleadas esas son las esas son las interceptadas pero sí cuando cuando hay oleadas de 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 Argelia son así son te llegan en un volumen bastante bastante alto y tú relacionas la llegada de de más argelinos con justamente esa separación política de Sánchez esa estrategia maestra que no sabemos alguna que obedece más allá del chantaje marroquí ¿tú crees que está relacionado? Argelia tiene ahí un doble juego Argelia controla muy bien los flujos de inmigración ilegal subsaharianos nunca van a llegar inmigrantes subsaharianos procedentes de Argelia pero sin embargo hace la vista la vista gorda con jóvenes de naturaleza un poco traviesa que que esto no los controla no los controla en absoluto a no ser que esté buscando a un sujeto en concreto cuando eso sí lo he llegado yo a notar cuando hay por ahí un yihadista o hay por ahí un activista que está en paradero desconocido sí que se intensifican los controles en Orán en Argel en Mostaganem sí que hay una intensificación de controles pero cuando no están buscando nada los jóvenes argelinos tienen licencia para salir y se hace la vista gorda y en muchos casos se producen sobornos a las autoridades argelinas sin embargo pues sí que hay que poner un punto positivo en esos controles de flujo de inmigración ilegal de origen subsahariano porque Argelia es un país que comparte siete fronteras comunes con países de África y las bolsas de inmigración ilegal subsaharianas son bastante considerables y si no se efectuase ese control sobre esa inmigración subsahariana sería una auténtica locura lo que terminaría llegando a Argelia a Murcia y a Baleares voluntad del gobierno de Argelia siempre ha existido para controlar esta inmigración ilegal y cuando las relaciones diplomáticas han sido buenas no han sido distantes la inmigración ilegal que ha llegado a Almería a Murcia zona de Levante y Baleares ha sido mucho mucho menor que ahora está haciendo la vista gorda pues claro que está haciendo la vista gorda así que los estamos pateando cada vez que el gobierno lo estima oportuno pero insisto aún así la inmigración subsahariana sí que la está controlando cosa que no están haciendo desde Marruecos cosa que se están sirviendo de ella para llevar a cabo presiones políticas y el continuo chantaje que está llevando a cabo el régimen alahuí de hecho hoy me he hecho eco de lo que está pasando con la isla de Alborán a la isla de Alborán las embarcaciones que llegaban eran aisladas accidentadas porque o no tenían combustibles o porque se veían varados en las inmediaciones del islote ahora están haciendo una nueva ruta desde Marruecos porque de las 10 embarcaciones que han llegado al islote que han llegado a la isla de Alborán en lo que llevamos de año solo una procede de Argelia el resto de las 9 embarcaciones proceden desde costas del norte de Marruecos y a ver embarcaciones que de repente ese flujo de embarcaciones se intensifican sobre un territorio español desde Marruecos pues hay que tener ahí hay que tener ahí cuidado porque es un fenómeno que no se está dando antes y si no lo frenamos pues igual que sacude Ceuta igual que sacude Melilla igual que sacude Lanzarote o Fuerteventura en algunos momentos pues también puede empezar a sacudir Chafarinas Alborán y todo lo que es el antóxico ¿Cuáles son las rutas más complicadas ahora mismo? Más complicada en cuanto a la peligrosidad No, no a cantidad de gente que viene A cantidad Canarias Canarias es la ruta más complicada en Canarias también se ha dado un cambio de flujo migratorio muy curioso hace un par de años en aquellos años que se producen 20.000 y 20.000 y la cantidad de inmigración ilegal que llega a las Islas Canarias satura servicios de emergencia Fuerza y Cuerpo de Seguridad de Estado Toda esa inmigración ilegal que estaba llegando a Canarias era en su mayoría procedente del Sahel venían de Mauritania venían de Senegal eran inmigración subsahariana en más del 90% Sin embargo ahora ese más del 90% de la inmigración ilegal que está llegando a las Islas Canarias procede del Magret proceden de Tantán de Tarfaya de Layún de Dacla es decir toda esa presión migratoria que hay sobre Canarias en estos momentos es presión migratoria que procede de territorios que debían ser controlados por el régimen alahuí y que han sido controlados en años anteriores por las autoridades marroquíes hay también una extensa hemeroteca de operativos de la Real Marina Marroquí en el área de Tarfaya de Tantán de Dacla de Layún donde se han interceptado embarcaciones sin embargo ahora no se está haciendo absolutamente nada y no encuentran oposición de hecho yo estoy investigando unas cositas que se están dando en el área de Cabo Bojador con respecto a esa ausencia de controles que espero publicarlo pronto pero como digo siempre trato de basar mis análisis en evidencias y estoy haciendo diversas monitorizaciones marítimas y ahí se está dando como mínimo cierta dejación de funciones con respecto a todas esas embarcaciones que están partiendo desde costas que insisto debían de ser controladas por el régimen alahuí y no debía ser una entidad pública como salvamento marítimo la que hiciese el trabajo sucio de estas autoridades marroquíes Yo quiero decir dos cosas y ya dejo a Pau hacer preguntas La primera es Aléjate un poco del micro Robert solo un poco La primera es sobre la mitología con los CIE de que la gente lo pone como si fuera un campo de concentración a saber dónde no se está en más de 60 días no tiene carácter penitenciario y luego ha pasado de haber decenas de miles de personas ingresadas en CIE a ver menos de 2.000 Entonces con una población de entorno a medio millón de inmigrantes ilegales y llegando decenas de miles al año Entonces yo quería también saber tu opinión sobre lo que para mí es el mito de los CIE porque si los CIE funcionaran y de verdad luego se devolveran a la gente y se acabaran con el efecto llamada pues mira no está bien en el sentido moral de es que pobre gente ya pero es que como no se controlan las fronteras y aquí esto es perdo por su casa si no os gustan las devoluciones en caliente no os gusta que se cumplan las órdenes de expulsión y no os gusta los CIE entonces lo que quiere es que se destruya el país entonces yo siempre que tengo oportunidad me gusta hablar del tema de los CIE porque hay mucha mitología sobre ello lo que quieren es de dibujar las fronteras y ni mucho menos las circunstancias que se daban en los CIE hace como 5, 6, 7, 8, 9 años en los que había una saturación y en los que no había unas condiciones aptas eso es verdad pero de eso hace muchos años de eso hace años ya no tiene absolutamente nada que ver con las condiciones que se están dando en estos momentos en estos momentos los centros de internamiento extranjero y los centros de atención temporal para extranjeros y los centros de estancia temporal de inmigrantes todos esos centros que hay de tutela y de custodia de inmigración ilegal no se están usando ni al 30% y yo ya creo que el 30% es mucho y únicamente se están internando en esos CIE perfiles que son preocupantes es decir cuando viene un argelino un sirio un egipcio que es lo que entra a través de esa ruta que es la más peligrosa en estos momentos y preocupa a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado esas fuerzas y cuerpos de seguridad del estado se hacen saber a juez de turno y se decreta el internamiento en un centro en un CIE pero eso se está dedicando sobre todo a perfiles preocupantes o a patrones de embarcaciones porque muchas veces se identifica quién es el que el que trae esa embarcación desde Argelia a España y el que se ha encargado de coger la pasta y el que se ha encargado de organizar el viaje y el que está tutelado por esas mafias de la inmigración ilegal que están operando desde origen el CIE se está utilizando ahora mismo solo para eso no se está utilizando para más y luego las condiciones que se están dando en estos momentos en estos momentos en el CIE yo he visto fotografías de eventos de los CIE que no puedo compartir obviamente pero yo los veo en el patio tan a gusto con sus móviles haciéndose sus selfies escuchando su música que a lo mejor se pueden morir de aburrimiento pues sí pero coño haber entrado de otra forma a España si entras por la vía de la ilegalidad y encima vienes de no hacer precisamente el bien en tu país de origen pues ¿qué quieres? pues a un centro de internamiento de extranjeros que para eso está pero sí que se ha dado una circunstancia también que a mí me resulta muy preocupante y es que hemos pasado de esa medida cautelar de internamiento donde estaban controlados por los profesionales donde estaban controlados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a una tutela por parte de organizaciones humanitarias y esto también es muy fácil de ver si vemos con el paso de los años el número de internamientos en CIE caen picados si vemos el número de acogidos por organizaciones humanitarias aumenta de forma exponencial es decir hemos pasado de establecer un control policial a establecer una tutela por voluntarios que no tienen ni para joder la idea de las intenciones que traen que traen ciertos sujetos que entran a territorio nacional entonces los CIE en este momento apenas 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 se ocupan es que claro es lo que dices tú perdón perdón Didi Robert bueno quería indicar una cosa que me he acordado con esto de los CIE y el acompañamiento porque es verdad que antes en las ONG se quejaban mucho que no les dejaban cómo interactuar con los inmigrantes y ahora lo que se está dando es como una derivación de responsabilidades directamente de esos voluntarios que puede ser un estudiante de sociología que le dan pena no sé quién porque lo ha visto en la tele y aparte es un proceso en el que las instituciones también ayudan a que se normalice la irregularidad como primer paso para estar en España en Cataluña Ayuntamiento de Barcelona hay oficinas para ayudar a cualquier inmigrante legal a conseguir los papeles entonces se está creando como una envoltura que es lo que soñaba la gente del CIE y todo esto en la que efectivamente la irresponsabilidad directamente ahora está en manos de gente que ni siquiera forma parte de la administración ni del ejecutivo ni nada y que tiene intereses también y bueno hablamos de los alemanes si quieres que esto me da mucha ronda porque esto es lo típico que hoy no es el tema yo he hablado de esto en el libro tengo un apartado sobre esto a mí no me gusta que se sustituya mi cultura ni por la de la Alemania ni por la de ningún sitio y siempre he manifestado en contra de esto pero estoy muy harto de la gente que cada vez que planteamos un tema que nadie quiere hablar empieza y los alemanes los alemanes tampoco me gusta que haya sitios donde no se habla ni castellano pero estamos hablando de otro problema estamos hablando de un problema más grave porque los alemanes son occidentales y los alemanes aunque se separen no crean guetos islámicos ni hacen terrorismo entonces este tipo de comentarios estúpidos porque es de alguien muy estúpido ahorratelo vete a ver a Podemos de verdad y a sus confluencias no vengas aquí a decir imbecilidades porque faltas al respeto con este tipo de cosas hay otro señor que también quiero hablar de ellos sobre la presión que lo ha puesto varias veces y es otra cosa que pasa mucho con la inmigración yo respeto mucho el drama de cada persona pero el drama de una sola persona o la película que se monta una persona en su cabeza sobre su realidad no define la realidad de lo colectivo entonces si una persona como la que estaba antes dice no es que mi mujer es senegalesa y es legal xd no se que no me importa tu vida no me importa felicidades ojalá tu mujer sea una persona estupenda pero eso no es lo general eso no es la representatividad de los guetos si tu mujer está integrada y está en la vida aquí en España perfectamente muy bien por tu mujer pero eso no significa que tengamos que soportar como va a pasar dentro de poco con la presión migratoria que empieza a venir gente masivamente de Senegal Ruanda bueno una serie de países que no no se compaginen muy bien con nosotros en lo general y que van a crear problemas que ya se están creando de ablación de una serie de cosas que son terroríficas entonces no tenemos por qué aguantarlo como país y si tú estás casado con una senegalesa te felicito por tu evidencia anecdótica pero no me importa tu vida ni a mí ni a nadie de los que está aquí entonces tu evidencia anecdótica que es una falacia lo que estás haciendo no define lo que es el país ni cómo es la sociedad entonces me parece estupendo tu vida no me importa pero es un problema que venga un montón de gente de forma ilegal y que creen guetos islámicos es un problema sea tu mujer de Senegal o de Mongolia o de Groenlandia no me importa cosa que me molesta mucho todo el mundo no es que yo he vivido no me importa tu vida me importa el problema y cómo afecta a la colectividad y es una cosa que supongo que a ti Rubén también te pasa cuando te harán campañas de que la gente lo basa todo en su opinión de su vivencia o mis padres fueron a Alemania también es un clásico también es otro argumento mi padre fue a Holanda y le costó le costó le costó lo suyo y estuvo 15 años trabajando allí tiene obviamente absolutamente nada que ver son argumentos vacíos desde desde su propio planteamiento inicial no tienen cabida a más es que la evidencia no tiene mi abuelo fue sí pero tu abuelo luego volvió aquí y estás aquí si tu abuelo fue aquí se integró igualmente o sea no es lo mismo no es el mismo fenómeno que población de occidente se mueva de un país a otro el problema que se crea no es el mismo que si vienen unos señores ultramusulmanes de Senegal es que el problema no es el mismo y a establecer sus propias normas y sus propias leyes ya sabemos que hay barrios en Francia donde no se atreve a entrar la policía los hay también en España en España por el príncipe la policía nacional va bien poquito o evita ir porque sabe que sacude el avispero y sabe que cada vez que la policía nacional hace acto de presencia en el barrio hay reyectas hay problemas hay heridos y heridos en lo de menos igual pasa en barrios como el Puche en Almería donde la policía nacional tiene que ir oculta tiene que ir de secreta y sin levantar mucho la liebre yo lo digo porque he estado allí he estado en ambos he estado en el Puche le planteé el tema a la policía nacional y me dijo que estaba como una cabra que tratase de encontrar yo los medios a través de los cuales ir yo de forma segura a hacer lo que iba a hacer que al final te dijeron que te buscaras un poco la vida porque era arriesgarse mucho para lo que le estabas pidiendo al final cuando tú como periodista analista investigador lo que quieras comunicas que vas a ir a un barrio de esta naturaleza al final no tienen otras que establecer contravigilancia porque al final si a ti te pasa algo la responsabilidad es de ellos tú has hecho lo que tenías que hacer tú lo has comunicado y por qué no voy a poder entrar yo a un barrio de Almería es que de verdad vamos a llegar a ese punto a mí no me da la gana de llegar a la situación que se está dando en Francia yo si quiero entrar a un barrio español a dibujar o a tratar de evidenciar la situación que se está dando allí donde muchos españoles porque el barrio del Puche era un barrio donde se habían construido viviendas porque hubo unas inundaciones en Almería y para que todos aquellos afectados tuvieran una solución ocupacional tuvieran una vivienda digna y la mayoría de los que había en el Puche eran de clase obrera y se habían visto afectadas por diversas circunstancias y por eso se encontraban en el Puche pero es que los españoles con el paso de los años han tenido que ir de allí a que ellos se han colonizado a que ellos se han islamizado allí hay oratorios bajo ningún tipo de control policial porque eso me lo ha llegado a mí admitir la propia policía nacional que no son capaces de saber el número de oratorios sin ningún tipo de control y anárquicos que hay allí donde se procesa el Islam y el salafismo de forma radical y allí es donde van a parar todos estos yihadistas es su punto de inicio que también me lo han hecho saber la policía nacional y lo puedo decir y cualquiera que pueda constatar lo que se informe que hable con los policías nacionales que se lo van a decir allí es el punto de inicio de todos estos yihadistas o perfiles altamente radicalizados que llegan a la provincia de Almería porque allí hay un facilitador allí hay un tío que luego los pone donde los tiene que poner los envía donde los tiene que enviar les facilita taxis y con esto no hablo obviamente de taxis de servicio público como los conocemos al uso sino de gente que trabaja en territorio para las mafias de la inmigración ilegal que se encargan de traer a este tipo de sujetos y esa es la situación que se está dando en el barrio del Puche y por eso claro que cuando fui allí empezaron a tirarme piedras porque sabían de lo que estaba empezando a hablar duré 30 minutos pero pude darme cuenta de lo que se estaba dando allí y a mí no me da la gana que los barrios españoles de clase obrera se conviertan en esto yo quiero decir dos cosas más Pau perdóname que voy añadiendo cosas pero es que hay cosas que me cabrean mucho y no siempre viene gente con la que se puede hablar de forma amplia de estas cosas otra cosa que he visto bueno llevo menos tiempo hablando de inmigración que tú pero otra cosa que he visto es que hay mucha gente incluso que van muy de rebeldes y de gente también de izquierdas y tiene un discurso con la inmigración que es lamentable o sea muy cercano a prácticamente lo de las fronteras abiertas y claro tiene ese discurso porque viven en ciudades sobre todo en el norte de España que no hay todavía el volumen y masividad de inmigración ni el tipo de inmigración todavía que hay por ejemplo en Madrid en Andalucía en Barcelona pero claro es que les va a llegar les va a llegar aquí hay un 10% de inmigración y estamos muy bien sí pero va a cambiar eso va a cambiar igual que llegaron al norte de Italia igual habrá pueblos de Castilla y León habrá pueblos que están sufriendo un declive demográfico preocupante y habrá quien encuentre una solución en esa en introducir inmigración ilegal para tratar de estimular demográficamente a esos pueblos que se están que se están hundiendo eso se ha dado en Italia y estoy seguro de que eso se dará en España porque al final tendemos a copiar esas geniales ideas de otros países que luego también con el tiempo se demuestran que son un absoluto fracaso pero creemos que nosotros somos capaces de corregir los errores que se han dado en esos países o que se están dando en Francia que se ha dado en Suecia los gobernantes actuales se creen capaces de solucionar esos bugs esos errores que se han dado voy a decir una cosa muy políticamente incorrecta y que la gente va a decir que soy muy loco pero yo prefiero cuando se ve las proyecciones demográficas es que si no hay tanta inmigración España va a decaer España con 40 millones de habitantes estamos hablando de que serían solo autóctonos seguiría siendo España España con 35 millones de habitantes aunque tuviéramos que ajustarnos el cinturón si tuvieran que redistribuir trabajos hubiera sitios pero con 35 millones 37 lo que sea y luego lo que tarden hacerse los panes de natalidad seguiría siendo España seguiría siendo el país que conocemos pero es que España con 50 60 70 los millones de habitantes que ellos quieran si no son españoles España desaparece es que España desaparece no me importa que España tenga menos población pero no va a desaparecer se pueden tomar medidas pero apostar todo tan durante décadas a inmigración estamos viendo los países de alrededor que solo lleva a que se destruya el país a que nos disolvamos como país además que esto lleva esto lleva lleva un coste elevadísimo aquí en estos momentos no somos conscientes porque el gobierno es muy poco transparente y porque cuesta mucho llegar a datos económicos aunque yo estoy haciéndole el esfuerzo para llegar hasta ahí espero llegar en los próximos meses años al coste económico real que nos está costando toda esa inmigración pero sí he podido ver datos de Francia he podido ver datos de Estados Unidos y entre alojamiento manutención programas de inclusión acogidas en centros de organizaciones humanitarias programas educacionales que no funcionan jueces de menores que tratan de reconducir la actitud de menores extranjeros no acompañados el desembolso económico es tan salvaje que con todo ese dinero activar políticas de natalidad no es tan complejo no resulta a ver y va a haber problemas va a pegar un bajo en la población pero si luego se resuelve y seguimos siendo España ¿qué problema hay? no, no sí, sí totalmente es que no creo yo que sea tan complicado fomentar la natalidad porque la principal frontera que se encuentran los jóvenes para no tener hijos son las circunstancias económicas y ya no solo las circunstancias económicas sino también la deriva de muchos barrios de muchas ciudades entonces si somos capaces de corregir todo eso tampoco hace falta mucho para estimular esa natalidad con dibujar unas condiciones económicas y unas condiciones sociales que sean adecuadas pues yo creo que cualquier persona de nuestra edad aspira a tener una familia a tener hijos y lo que le frena pues es eso que he mencionado con anterioridad que igual ni las condiciones económicas ni laborales ni sociales pues llegan a ser las más adecuadas en un momento dado pero eso no es tan complicado de solucionar lo que sí va a ser muy complicado de solucionar es cuando lleguemos a un punto de no retorno en base a introducir personas que no son compatibles de ninguna de las maneras con Occidente y el día que haya problemas el día que haya problemas de verdad porque estamos caminando hacia tener problemas mucha de esta gente incluso a los que han regalado el DNI la nacionalidad se van a ir porque no tienen un arraigo real porque la mayoría de la inmigración se concentra en las ciudades porque no quieren ir a esos pueblos quieren hacer campañas para hacerlo el Estado pero no quieren ir ahí ¿por qué? porque quieren irse a las ciudades y por eso se da más concentración ahí la gente que está en el campo está ahí porque son de ahí de verdad y tienen arraigo el día que haya un problema aquí de verdad y lo va a haber muchísima de esta gente que son españoles se van a ir ¿por qué? porque no tienen arraigo real y no les importa España absolutamente nada y eso es una cosa que se va a ver y luego es otra cuestión con el tema de la presión migratoria y con el tipo de inmigración que va a haber sobre todo cuando empieza a venir más de África con esta eclosión que tienen de natalidad y estén fomentando que vengan constantemente ¿qué creen? ¿que no va a pasar algo antes? es como cuando veo las proyecciones de en 2100 Francia, Bélgica, Holanda excepto Italia, España todos los países van a ser islámicos de Europa prácticamente menos los del Este ¿alguien cree de verdad? y esto lo digo para que reflexionen que vamos a llegar a ser escenarios sin que pase nada antes es decir en 2040 2050 que es como el punto ya de os hace algo o nos hemos disuelto ¿creéis que no va a pasar algo? es que claro que va a pasar algo y va a ser algo que no va a ser hippie ni todo un ciudadano un lugar llamado mundo van a pasar cosas feas si están en Francia como están ahora imaginaos cómo vamos a estar nosotros en 2040 2050 van a pasar cosas es decir los actos de hoy van a tener consecuencias mañana he visto un acto contra el racismo de Podemos y de gente así de ayer creo que es y estoy viendo lo que decían y es la disolución de lo que somos y la genuflexión a una especie de mito que se monta racializado en el cual todo esto que estamos viviendo es lo deseable pero la cuestión es lo deseable ¿para quién? y obviamente va a haber problemas pero cuando haya problemas la mayoría de estos progres y de esta izquierda tumefacta que tenemos aquí se van a ir a vivir a otro país porque pasa como lo que he dicho con la otra gente esa gente no tiene arraigo son unos desarrapados y unos desarraigados y es así y más aún los que proceden de Marruecos que vamos yo para mí son quinta columnistas todos igual se salva alguno pero yo todavía no he conocido ninguno que no me diga que Marruecos es lo mejor del mundo y ellos obedecen al régimen alagüí estén donde estén estén en Marruecos estén en Cádiz estén en Sevilla estén en Madrid y con un régimen alagüita con un carácter tan agresivo lo diplomático con un carácter tan expansionista porque es de naturaleza expansionista nosotros no podemos dejar a entrar a este tipo de gente de forma masiva ilegal y descontrolada porque al final todos cuando quieran recuperar recuperar bueno cuando quieran colonizar territorios como Ceuta como Melilla Isla Canaria Isla de Alborán solo van a tener que apretar un botón y poner en funcionamiento toda la maquinaria a través de medios de comunicación a través de redes sociales porque es el fenómeno que se vio cuando en 2021 en mayo de 2021 entran más de 10.000 marroquíes a la ciudad autónoma de Ceuta ahí hubo una circulación de SMS de mensajes a través de las redes de las redes sociales que había que recuperar Ceuta incluso a través de Twitter y es algo que se puede que se puede llegar a encontrar de recuperar Ceuta de que Ceuta es nuestra y todo eso lo van inoculando en la población joven que está perdida que no tiene nada que hacer y que no que no aspira a nada más allá o que no se relajan con algo más allá que esas ansias de recuperar entre comillas territorios que que eran suyos no tienen ni idea de cómo funciona el régimen alagüí en este campo y de cómo es capaz de seducir a los jóvenes o de calmar cualquier tipo de activismo metiéndole esto es en la cabeza metiéndole que vamos a recuperar Ceuta vamos a recuperar Medilla y las canarias nos pertenece los hilotes también Ignacio debe de saberlo muy bien otra cosa es que se pronuncie sobre ello pero también debe de saberlo porque yo lo he visto con mis propios ojos y yo sobre esto que estamos hablando otra cuestión porque hay gente se mete mucho podemita a hacerse el nazi para luego hacer un pantallazo y decir mira lo que dice no sé quién y se mete mucha gente también a insultar de oh estáis llorando porque vienen los moros yo tengo la actitud de Alfonso VIII o sea que no tengo actitud de llorar de nada lo digo para que lo sepan los podemitas y a la gente que viene mucha gente hay mucha gente marroquí que me amenaza y demás siempre dice no vamos a ser mayoría en 2000 no sé cuánto y vamos a implantar la salida bueno ya eran mayoría en el 900 y se terminaron yendo también o sea que quiero decir esa es mi actitud o sea mi actitud fueron mayoría en el año 900 que al final tuvieron terminaron saliendo igual esa es mi actitud o sea lo digo para lo del llorar y no sé qué creedme que gente como Rubén por ejemplo con lo que hace lo que hace Pau lo que hago yo etcétera con este tema no es actitud de llorar porque la actitud de llorar sería no decir nada para no meternos en problemas así que es lo contrario es bastante valiente a día de hoy porque no es lo meiste sobre esta gente que dice este tipo de cosas y que tiene estos discursos de mierda de gente lobotomizada quiero decir una cosa en Suiza ya están empezando quieren hacer una restricción real que van a hacer un referéndum de la cuestión migratoria en los países nórdicos en algunos están removiendo a la gente para que no sean mayoría en zonas están tomando medidas cada vez más duras con el tema migratorio en Francia que lo ha dicho Rubén incluso en Francia están empezando ya a decir o hacemos algo hasta Melenchón lo ha dicho o hacemos algo o esto se nos va de las manos es decir está viendo una reacción y cuando aumente la presión la reacción va a ser mayor estos que piensan que no es que ya hemos ganado el globalismo etcétera ya veremos ya veremos cómo acaba esto todavía hay partido y hay pelea aunque vaya a empeorar la cosa antes que mejorar por cierto bueno primero han dicho cosas del micro ha sido un momentito lo del micro lo solucionaremos para el otro directo pero nos escucha guay y segundo tenemos un super chat Robert tengo que ponerlo macho esto es ley Malvi Baquer nos dice yo cuando vivo en Barcelona viví con la densidad que es la población musulmana y como no frenemos este descontrol este desastre va a retroalimentar una reacción de la que saldrá un tal voy a decir esta palabra que es anti-youtube por cierto podéis consultar en la Unión de Comunidades Islámicas la cantidad de musulmanes que hay en España menos en base a sus estimaciones que se hacen con bastantes fuentes estatales en Cataluña hay 600.000 más musulmanes hay más ya en Barcelona 400.000 vale o sea os recomiendo a todos ir a verlo porque lo dicen ellos no lo decimos de que va para 2 millones y medio tienen más hijos y no paran de venir o sea obviamente va a haber un problema con la islamización o sea es que está claro está claro y al final le servimos en bandeja a una serie de prebendas que de las que carecen muchos muchos españoles y eso también es una realidad que que quiera encargarse de encontrar datos los encontrará sin muchos problemas sin muchos problemas es que claro el tema de las ayudas porque aquí hay mucho siempre hay lo primero que sale en Google siempre es curiosamente un artículo neutral diciendo vamos a desmentir los mitos sobre las ayudas bueno neutral se tiene que cambiar el nombre o sea es lo menos neutral que pueda haber parcial por ejemplo a mi me gusta parcial yo lo voy a lo propongo en su congreso siguiente dicen no a ti te dan las ayudas sin importar tu nacionalidad y sin importar la nacionalidad o sea con tener residencia en España ya puedes recibir ayudas las mismas que cualquier español eso para empezar pero claro eso se hace a la baja cuantas peores condiciones tienes pues más ayudas puedes recibir para esas condiciones ¿qué hacen las asociaciones para pedir subvenciones? pues decir yo es que estoy ayudando a gente discriminada gente en situación muy vulnerable la inmigrante la mayor parte de las subvenciones que llevan a los inmigrantes que están fuera de las subvenciones que recibimos tanto los nacionales como los extranjeros llegan a través de asociaciones que piden subvenciones millonarias todos los días todas las asociaciones que tienen algo de trabajo social tienen que poner la palabra inmigrante en su digamos en su programa de acción manual por ejemplo la palabra personas migrantes sí perdón tienes razón es personas migrantes para que el señor de la administración diga uy muy bien muy bien personas migrantes y les caen 400.000 500.000 y además es que lo podéis hacer vosotros hasta bueno sé que lo de Open Arms aquí ya es otra movida pero Open Arms podéis ver que subvenciones tienen hay portales públicos para ver ponéis en el nombre y os salen todas las etiquetas y vais sumando y vais sumando y después buscad noticias que siempre hay alguna que se les escapa es muy loco la red de dinero que hay aquí es muy loco sería más fácil montar una ONG beta sería lo más fácil porque yo ya me conozco el funcionamiento de todas y cómo se mueven como yo podría montar no monto una organización humanitaria digo que a través de años de análisis me estoy dando cuenta que de verdad sufren que los quiero para mí eso sería mucho más fácil sin embargo lo que has dicho tú antes Roberto esto no es no es fácil en asunto y ahora te dejo hablar yo quiero contar una historia graciosa de la divulgación que en cuanto lo tenga te lo mando Rubén se lo pasé a gente para que lo vieran y una chica que es filóloga estaba mirándolo y me lo estaba mirando a ver si había algún fallo o lo que fuera y me coge y me dice tienes que rectificar esto en todo el texto y me pongo a mirar y en alguna cosa para no ser reiterativo tenía puesto migrante y me dice eso lo hacen solo los progres así que quítalo indiretamente y vuelve inmigrante en todas y lo cambien todas es que lo de es verdad la generalización y eso viene del rollo de lo de antes de no y los que se van a Alemania sí pero me lo dijo Noelia en plan como categórico de quita esa mierda y vuelve inmigrante en todas personas migrantes y bueno también decía Teresa Rodríguez la de Adelante Andalucía facción de Podemos que luego termina peleado con ellos como todas las facciones estas que decía que Mena era un descalificativo o sea que es que ya menores extranjeros no acompañados que hay que ponerle más por sus padres y por sus madres es que no no sé qué más hay que ponerlo para dulcificar el nombre pues que también le parecía una ofensa ahora estamos hablando de personas migrantes pero es que he visto por ahí que no lo recuerdo si me acuerdo durante el directo lo digo pero he visto barbaridades aún mayor que personas migrantes más apellidos todo sí yo también no me acuerdo ahora porque siempre es uno nuevo y te sorprendes como un Pokémon de nueva generación pero sí aquí dicen una cosa interesante que yo que molaría que hablaras Rubén sobre esto lo que tú quieras de si nos puedes hablar un poco de Frontex y gracias por esa donación final muchas gracias yo yo a ver yo tengo una una relación en algunos momentos la he tenido laboral que con Frontex y pasa lo mismo que con la policía no es lo mismo la policía que los policías de hecho hace poco hace un año y medio dimitió el el director de de Frontex y y a su carta de dimisión dijo que él dimitía porque estaba viendo como Frontex como la agencia de 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 policía de fronteras europeas se estaba convirtiendo en una organización humanitaria se estaba convirtiendo en una agencia pro derechos humanos y y dimitió pues aquí pasa lo mismo no es lo con los aquello de que no es lo mismo la policía que los policías no es lo mismo Frontex como tal que los agentes de de Frontex los agentes de Frontex lo que pasa que están haciendo un trabajo vacío bajo mi punto de vista porque yo he colaborado en la elaboración de informes de para Frontex y yo tengo constancia de que hay informes que que he confeccionado yo que han ido a parar a Varsovia donde hay una evidencia clara de cómo las mafias actúan a demanda de las organizaciones humanitarias y eso ya te basta para imputar a estas organizaciones humanitarias o abrir investigaciones a través de de los países donde más o de los países que llevan su su pabellón o de los países que más que más frecuentas como mínimo por favorecimiento de la inmigración ilegal lo has hecho tú ellos no lo no lo han hecho y las evidencias son muy 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 claras es muy yo lo que dibujaba en ese informe es como grupos donde se anunciaban viajes desde Libia donde se monetizaban viajes desde Libia es decir no hay un movimiento altruista como desde esos grupos se posicionaban las coordenadas de las organizaciones humanitarias es decir desde esos grupos se sabían cuando estaban cerca de Libia y en base a eso ponían en funcionamiento sus ofertas blanco en botella eso lo tiene frontes en una mesa de frontes sin embargo la agencia como tal no ha hecho nada los agentes están trabajando para evidenciar todo este tipo de irregularidades trabajan igual que la policía nacional trabaja a través de la brigada de información a través de la comisaría general de estantería y fronteras para evidenciar lo que se está dando en las fronteras españolas pero luego están las élites luego están el control político que es el que al final no hace nada mientras frontes siga funcionando así mientras frontes siga estando controlado por ese poder político igual que la policía nacional pues no es una solución pero que tienen elementos para imputar para investigar para frenar esto tienen muchos elementos Es duro interesante pero es duro escuchar eso No, claro es que es así Es una pasividad y ojo hay mucho mucho agente que sí que pondrá la mano cobrará y no le preocupará en absoluto pero cada vez hay más policías nacionales que trabajan frustrados lo que pasa que es que ya dices que hace alzo la voz y que me va a pasar lo que le ha pasado a Samuel Vázquez al final Eso iba a decir la han hecho dejar el cuerpo Claro alzan la voz y cuál es el precio termina suspendido de empleo y sueldo con una familia a la que no puede dar de comer entonces aquí somos ¿La han suspendido indefinidamente o solo un tiempo? Han entregado la placa Yo creo que será temporal al menos mientras esté mientras esté la investigación en curso yo creo que no es definitivo no le he preguntado pero vamos espero que no que no sea definitivo y lo mismo pasa en salvamiento marítimo hay gente en salvamiento marítimo honesta que está hasta los cojones diciéndolo mal y pronto de ir a costas de Tarfalla a costas de Tantán a recoger inmigrantes marroquíes lo que pasa es que en una entidad pública como salvamiento marítimo donde el control de los trabajadores lo ejerce por una gran mayoría un sindicato como la CGT como la Conferencia General de Trabajadores y donde los trabajadores de salvamiento marítimo cuentan con una condición especial de libre disposición disponibilidad geográfica pues claro tú estás en Murcia trabajando para salvamiento marítimo con tu familia ya con tus hijos escolarizados tu mujer llevas años viviendo allí sabes que si alzan la voz te ves en Galicia te ves en Canarias pues entonces ¿qué haces? te callas pues es lo mismo que está pasando en la policía en la guardia civil y en Frontex están trabajando de sí están tratando de evidenciar el problema pero al final no tienen ningún tipo de fin de objetivo final o de consecuencia madre mía y bueno Rubén no te quiero robar mucho más tiempo llevamos aquí casi hora y media te quería dar las gracias por estar aquí quería decir porque yo bueno supuestamente dirán cosas pero recibo mucha crítica siempre que viene Rubén y he de decir que me da igual o sea yo no no ya supongo que te dirán cosas lo sé lo sé pero bueno yo quiero decir una cosa aquí tanto de todo el mundo hay muy poca gente que se atreva a hablar del tema de inmigración a no ser que sea para seguir discursitos aceptables para mí toda persona que de forma honrada quiera tratar este tema quiera informar de la problemática que hay y quiera buscar soluciones mira le tiendo la mano no el brazo entero o sea yo aprendo mucho con Rubén para mí ha sido un descubrimiento conocerle ya vino aquí al canal pero bueno yo cuando vi quién era dije bueno voy a ver a este hombre y me gustan mucho sus publicaciones hoy te he defendido ya te contaré en privado de quién pero te he defendido encarecidamente abrazo partido con un amigo mío porque me da igual de dónde vengan me da igual esto no es una cuestión de ideología para mí esto es de sentido común y de querer un poco a España y con las diferencias que podamos tener que por supuesto las tenemos pero para mí una persona que de forma honrada quiere trabajar en esto y se está jugando porque te juegas mucho con estas cosas es así para mí tiene todo el reconocimiento del mundo y a mí es lo que me importa y valoro mucho más a gente como Rubén aunque tenga una ideología muy diferente a la mía que a gente que solo repite mantras como papagayos y que no tiene ninguna valía de ningún tipo para mí así que lo quiero aclarar para cuando la gente me diga no sé qué aquí está el corte lo cortaremos para que lo vean porque es lo que pienso a mí me gusta la gente de valores y la gente honorable y honrada todo lo demás es secundario y quien no lo quiera entender pues me da igual así que nada muchísimas gracias Rubén y bueno ya quedaremos en persona otra vez sí, sí tenemos que jugar a los dardos exactamente una competición mortal ahí a los dardos un abrazo un placer abrazo adiós un abrazo ¡Gracias!